Bueno, hora de comenzar rápido, saludando a nuestros equipos que puntualmente están listos, como Ileana Leiva en sala de redacción. Ileana, buenos días. Buenos días, Carlos Lorena y a los amigos televidentes vamos a hablar sobre la racha de accidentes que se ha registrado en las últimas horas. Según han informado los socorristas, muchos han sido por imprudencias que han cometido los conductores y también a eso le estamos sumando el factor de la lluvia que provocó que las carreteras estuvieran bastante lisas y esto provocara que algunos vehículos pudieran derrapar sobre la vía. Pero vamos a hablar sobre este que ocurrió específicamente en la 25 Avenida Norte. Aquí un vehículo tipo sedán volcó y según la información que él proporcionó, otro vehículo prácticamente lo hizo perder el control provocando que él impactara y posteriormente volcara y ahí tienen ustedes las imágenes en pantalla, también de los elementos de los cuerpos de socorro que se hicieron presente al lugar para poder ayudar a esta persona. Por fortuna, el conductor solo resultó con golpes leves, pero tenemos declaraciones de los socorristas. Presenta lo que es la 25 Avenida y Tutunichapa, ya que los vecinos de aquí reportaron un accidente de tránsito, un vehículo volcado. Pues gracias a Dios no hay víctimas que lamentar, solamente una crisis nerviosa que el paciente, de ahí se estabilizó lo que es el vehículo también, cortando el paso de corriente para evitar un futuro incendio, un cortocircuito. Bueno, el paciente no va a ser trasladado a ningún lugar, es atendido al lugar, asistido en el lugar, así es. Lesiones leves, se podría decir. Lesiones leves y crisis nerviosa. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones sobre este percance, pero lamentablemente este no ha sido el único. Ahora vamos a hablar sobre otro percance que ocurrió específicamente en las cercanías de las fuentes Beethoven. Aquí una señorita que se conducía en una motocicleta fue impactada por otro vehículo, pues resultando con algunas lesiones de consideración, según lo han informado los cuerpos de socorro. Ella, pues específicamente se trasladaba por la 75 Avenida Norte y la Primera Calle Poniente, cuando fue impactada por otro conductor. Pero de esto también nos han informado los cuerpos de socorro, cuál ha sido la condición de la persona y su identidad. Escuchemos. Ella se transportaba en su moto, pues donde prácticamente la camioneta la embistió, la camioneta blanca, cuyo nombre del paciente es Marlene Barrera, de 46 años de edad, pues donde va a ser trasladado a un centro asistencial, pues para poder descartar en sus extremidades inferiores y superiores alguna fractura que pueda poseer ella. Bueno, y como ya también lo hemos dicho, una simple imprudencia al volante o irrespetar las señales de tránsito puede provocar que se sigan incrementando los percances viales. Justamente es lo que ocurrió en la Alameda Juan Pablo II, esto en las cercanías del Parque Infantil, ya que el conductor de un microbus no respetó la luz roja del semáforo y fue a impactar con otro vehículo que se conducía de sur a norte sobre la 15 Avenida Norte. Y bueno, aquí en el microbus resultaron dos personas lesionadas. Estamos hablando de Wendy, de 45 años, y Lucía, de 25. Así que ellas fueron trasladadas por los cuerpos de socorro hasta un centro hospitalario para ser atendida debido a las lesiones que presentaban. Así que esto solo han sido algunos de los accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas y que lamentablemente siguen elevando las estadísticas de los accidentes que se registran en nuestro país. Así que bueno, hay que tener mucha precaución. Sabemos que ha estado lloviendo en las últimas horas y como ya lo habíamos mencionado al inicio del enlace, las calles están bastante lisas. Así que a tener mucho cuidado y también a respetar la normativa de tránsito precisamente para evitar ser parte de las estadísticas que las autoridades pues están lamentando que han dejado tanto lesionados como fallecidos, compañeros. Y Leana Leiva, muchas gracias por tu reporte. Un saludo a esta sala de redacción. Gracias, buen día.